Joder, y se ve nava cerrada. Hemos estado ahí arriba. Se ve la carretera y todo desde aquí. Ahora hace calor. Ahora sí. Estás teniendo un clima impropio. ¿Ves Mari Carmen? ¡Ay, Mari Carmen! Ya se acabó, ¿eh? Yo creo que ya esto era lo más alto. Ahora lo mirones. A ver, que vas borrachita. ¡Ay, mi pobrina! ¿Dónde me lleváis? A la Talus. No, el otro día ya me pareció dura, ¿eh? Es dura. Esa es... Y el otro día solo hicimos esta. Por eso estoy más cansada, claro, porque es que hemos hecho ya el otro. Es que el otro día llegó al coche y dice, si queréis hacerlo otra vez por mí... ¡Miradme, miradme! Es que el otro día fue solo, ¿eh? Tanto lo bajé como lo puedo... Y llegó con un 64%. Y esto es agobiado si yo digo, ¡buah! ¡Buenos días, Vicarnautas! Desde lo más alto, desde lo top, desde la Vuela del Mundo, con la Cube, hemos procedido por fin la bici que tanto estábamos esperando desde el mes de julio. Por fin ha llegado y aquí estamos con ella, gozándola, gozando a tope. Mirad dónde estamos, en lo más top. Bueno, vamos a seguir ahora con la bajada. ¡Gracias! Ahí está, ahí está. Ahora aquí empalmamos ya. Ya estamos, estamos bien. Ya estamos en el track. Ten cuidado que está la piedra muy suelta. Aquí se cierra un poco. ¡Bajada salvaje! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Hostia! Por aquí las chicas... ¡Bajada de las tetas de la bola! ¡Puerto de Navacerrada! ¡Su puta madre! Bueno, ya está estrenada. Bueno, está todo bien. Me choqué con una piedra. Me caí. No, pero no he hecho nada. Ahí, bien, bien. Rocío, bien. Está muy suelto el terreno. Está muy suelto, eh. Ya la madre. Venga. Bien, bien. ¿Ves? Así, así, así. Claro. Eso es. Está un poco... es que me habéis despejado unos pedrolos en el medio. Sí. Seguro que me los habéis echado vosotros. Habré sido yo. Seguro que he sido yo. Vamos. 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 Toma. Ya, ya. ¡Vamos! ¡Ya vayas canchales! ¡Cuidado! 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 ¡A tope! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! De tal manera llevo hinchadísima la rueda y también la noto muy rebotona. Pues la traigo según me la dio ayer el de la tienda. Cuidado aquí, ¿eh? Buena, 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 buena. ¡Gracias! 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 Es que es lo difícil No, 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 no Oh, yeah Te caíste César, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Me cago en 10 Esta Hostia, ahí te ha tirado Mira, casi me tira mi otra rama Joder No sé ni por dónde voy Me cago en 10 Hostia Sí No sé para dónde voy Aquí Por aquí Por aquí Bueno, empezamos la segunda de las bajadas Por aquí Por aquí bajaba con el chavalín de la IT Y me decía Hemos bajado a 49 por hora Ostras, vas cargado Joder, cómo han crecido aquí Las escobas Derecha, derecha Derecha, para arriba Han quitado la raíz Que han quitado la raíz Que había ahí Tan fea Por la piedra La han puesto a posta ¡Vamos! 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 Madre mía tío Esto es la gloria bendita Esta es guapa Venga que se hace Por dentro No hay prisa Esta es guapa también Buena Cuidado Buenos días Gracias Qué Guapa Guapa Joder y como no me acordaba yo de esto Gracias Espera Gracias Buenos días Gracias Gracias Dale ahí Qué guapo Adiós Buena Mari Este era un paso jodido De piedras Los pegales ¿Qué? Voy Ese es uno de los dos pasos complicados Hostia, esa rama, que puta Otra vez, la rama Hostia, el sitio más tonto Buena, buena Vamos bien por aquí Yo no lo veo, eh Estoy yendo a ciegas No, no, no Esta, esta es el paso jodido Más por aquí, más por la derecha A ver Qué mal hoy, eh Hoy fatal Ah, pues claro, me rebota mucho Ah Qué mal, tío, la otra vez me lo bajé todo No, 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 no Es que va por la izquierda igual Claro, es que mira Ah Si no me paro Mira, me quedo aquí la cabeza, tío Otro ramazo No, 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 no No, 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 no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este senderuco está muy chulo también. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Seguimos para bingo. Por aquí. No, no. 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 No, no.